El 2013 va a ser un año electoral, el 2013 va a ser un año en el cual se van a comenzar a plasmar las necesidades que tenemos en la provincia de Santa Fe. Una de las necesidades insatisfechas de los habitantes de esta región de Santa Fe es, por supuesto, el tema de las rutas. Por eso hoy salimos con on94.com.ar a dar un repaso sobre el estado de las rutas, sobre qué se hizo, qué no se hizo, cuánto se recauda, dónde va a parar la plata y quiénes tienen derecho a hablar. Básicamente los usuarios de las rutas de la provincia de Santa Fe. Firmar esta parte de la ruta a Cajerata puede ser entretenido en algún punto porque hasta es difícil saber cuál es el bache más grande, cuál es la parte que está más destrozada. ¿Querés saber por qué te lo contamos? Vas a ver este momento y vas a entender por qué te lo decimos. Tengo los huesos superadheridos en tanto esperar, así yo también me llevo por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Y tengo la mente confundida de tanto esperar al idiota que me lleve por las rutas argentinas. Es la Ruta Provincial 93. El tramo desde Firmat a Chañer Ladeado fue hecho a fines de la década del 70 y en 1982 se repavimentó este tramo. Desde aquel año, hace 30 años atrás, ningún gobierno democrático de cualquier color político ha mantenido o reparado la Ruta Provincial 93. Hace 30 años que no se realizan ninguna obra de mantenimiento ni reparación. Está totalmente sin señal, sin señalética. Y el carril derecho yendo desde Chañer Ladeado hacia Rosario se está deteriorando mucho. Producto de que aquí pasan por periodo de cosecha más de 1.500 camiones por día. Lo que van a ver ahora es uno de los puntos más críticos de las rutas provinciales. Es el tramo que une a Beraeú con Arteaga. Es el tramo que une a Beraeú con cuatro esquinas. Y está realmente dinamitado. Parece una ruta que ha estado en guerra. Parece Afganistán, parece Kuwait, parece Irak. Pero no, es la República Argentina y esto es parte del estado de la ruta. Ruta argentina. Ruta argentina. Ruta argentina. Hasta el fin. ¡Arriba! 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 Tengo unos dedos super adheridos De tanto esperar, es inútil que me lleven Rutas argentinas, rutas argentinas Ya partidaron el inicio de hace un poco tiempo Se borronó un puente y se ha sido suplantado Por un puente Bailey Es fundamental para trasladar la maquinaria agrícola Que se fabrica en las parejas, Amstros y demás Hacia el resto de la pampa húmeda También es fundamental para trasladar los granos Y también es una vía de comunicación básica Para unir a las pequeñas localidades Con la autopista Rosario Córdoba Y con estas dos urbes tan fundamentales Dos de las principales ciudades de la República Argentina Esta zona productiva del país Es una de las más productivas de la República Argentina Y le aporta millones de pesos por distrito Al Estado Nacional por año Si sacamos la cuenta de cuánto aporta Aperaegur, por ejemplo, o Chañer Ladeado O Bodequen Se calcula que son aproximadamente 30 o más millones de pesos por año Si se saca la cuenta Por ejemplo, en materia de retenciones Cuánto aporta el distrito de Chañer Ladeado Podría decirse que a un promedio de 30 quintales Por hectáreas de soja A unas 20.000 hectáreas que tiene el distrito Aporta a la Casa Rosada Más de 30 millones de pesos por año Con lo que aportan los pueblos Desde Firmat a Chañer Ladeado Se estima que unos 200 millones de pesos por año Son aportados por los distritos de Cañada de Lucle, Los Quirquinchos Godequen, Veradebú, Chañer Ladeado Y Cajerata Aproximadamente unos 200 millones de pesos por año Aportan estos distritos al Estado Nacional Con lo cual podría, por ejemplo Pavimentarse la ruta desde Firmat a Chañer Ladeado On the road, on the road, on the road again On the road, on the road, on the road again Here we go!